Me quiero enamorar, poder volver a amar, dejar que me domine una pasión, mis labios ofrecer y un sí, dejar correr, hacer lo que me diga la razón, sentir bajo mi piel que sigo siendo aquel, que puedo seducir como el mejor. Me espero preparar, salir a conquistar, volver a ser Don Juan en el amor, y siempre que me intentas un fracaso más, importa de arrancarte del lugar que estás, yo sigo siendo aquel, que sufre de dolor, aquel que está muriendo por tu amor. Amor, y aquí me ves, amor, tratando de arrancarte de mi corazón, por el lado de mi cuerpo que me dice sí, y el otro que me está gritando no. Amor, y aquí me ves, amor, sintiéndome olvidarte para no sufrir. Un cuerpo que me dice no, y el otro que me está gritando sí, me quiero enamorar, volver a despertar, dejar que me domine una pasión, mis labios ofrecer y un sí, dejar correr, dejar que me domine esta pasión, y siempre que lo intentas un fracaso más, me importa que arrancarte del lugar que estás, yo sigo siendo aquel, que sufre de dolor, aquel que está muriendo por tu amor. Y aquí me ves, amor, tratando de arrancarte de mi corazón, y aquí me ves, y aquí me ves, amor, sintiéndome olvidarte para no sufrir. Y aquí me ves, y aquí me ves, amor, tratando de arrancarte de mi corazón, por el lado de mi cuerpo que me dicen no, y el otro que me está gritando sí, y aquí me ves, amor, tratando de olvidarte para no sufrir. Y aquí me ves, y aquí me ves, y aquí me ves, amor, y aquí me ves, amor, tratando de abrirte para no sufrir. Música Siempre estás diciendo que te vas Que te vas Que te vas Desde el día que te conocí Que te marchas pero sigues sin partir Sabes que sin ti no sé vivir Y por eso me castigas compartir Amenazas con besarme Pasas noches sin besarme Me castigas a no amarte una vez más Siempre estás diciendo que te vas Que te vas Que te vas Pasas preparando tu equipaje Y me dices que ha comparado tu pasaje Sabes que sin ti no sé vivir Y por eso me castigas porque sí Pasas noches olvidar Pasas noches sin besarme Me castigas a no amarte una vez más Siempre estás diciendo que te vas 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 Pero nunca llegas a la puerta O a las sierras cuando yo la dejo abierta Sabes que sin ti no sé vivir Sabes que sin ti no sé vivir Y por eso me castigas compartir Pero un día yo me enojo A tu amor cierro los ojos Quiero ver si realmente tú te vas Siempre estás diciendo que te vas Siempre te vas Siempre te vas ¡Gracias! 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 Me envías un ojo, al momento y a los ojos Quiero ver si realmente fitemos ¡Gracias! 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 Voy a perder la memoria No sé ni cuándo ni cómo Porque contigo yo voy a sufrir Y quiero olvidarte del todo Quiero olvidar Quiero olvidar Porque no puedo correr el riesgo de volverte a amar Voy a perder la memoria Y si un día por acaso yo te encuentro Nuevamente en mi camino Y me preocupo contigo Porque aquel que no se conoce no se quiere Se le ignora y nada más Quiero olvidar tu cariño Pero se hace tan difícil olvidarte Que esta vez lo decidí Voy a perder la memoria No sé ni cuándo ni cómo Porque contigo yo voy a sufrir Y quiero olvidarte del todo Quiero olvidar Quiero olvidar Quiero olvidar Porque no puedo correr el riesgo de volverte a amar Quiero olvidarte del todo Quiero olvidarte del todo Porque no puedo correr el riesgo de volverte a amar Quiero olvidar tu cariño Quiero olvidar tu cariño Quiero olvidar tu cariño Quiero olvidar tu cariño ¡Gracias! Sin duda, señores y señores, esta es mi mejor canción. Digan lo que digan los demás. Han venido a contar que has vuelto a aparecer y quieres verte. Que estás arrepentido, que has cambiado de vida, que por pensar en mí casi ni duermes. Pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché tantas veces. Y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces. ¡Gracias! 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 Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte. No insistas, no me engañes, el zorro pierde el pelo, nunca me esmayas. Ni pienses que has cambiado, que te has encaminado, porque lo sé muy bien, son artimañas. Pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché tantas veces. Y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces. Tocomade, te vuelvo junto a ti por más que quieras, porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte. ¡Gracias! 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 Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte. ¡Gracias! Tocomade, madera, madera. La vuelvo junto a ti por más que quieras Y por mi parte Me vale más perderte que encontrarte Así que tocó, tocó madera Madera, madera, madera Tocó madera Madera, madera, madera Madera, madera Madera, madera 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 No, no me puedo quejar del bien que recibí y del mal que me han hecho sufrir. No, la verdad, no, no me puedo quejar, te apagué, renuncié y oliviné todo lo que pasé. ¿Qué recuerdos viví que me hicieron soñar y jamás confundí con la felicidad? Los amores de ayer que el azar me brindó fueron un falso placer, todo se terminó. No, no, la verdad, no, no me puedo quejar del bien que recibí y del mal que me han hecho sufrir. No, la verdad, no, no me puedo quejar, te encontraré, tengo fe y hoy por ti, hoy empiezo a vivir. Nunca me arrepentí, ni se puede borrar todo lo que viví, no lo puedo negar. Si me hicieron feliz o me hicieron llorar, lo pasado pasó, nada que lamentar. No, la verdad, no, no me puedo quejar, no, no me puedo quejar del bien que recibí y del mal que me han hecho sufrir. No, la verdad, no, no me puedo quejar, ni del bien que recibí, ni del mal que me han hecho sufrir. No, la verdad, no, 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 no me puedo quejar, me apagué, renuncié y me olvidé todo lo que pasé. No, la verdad, no, 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 ¡Gracias! ¡No! 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 No, la verdad No, no me puedo quejar Ni del bien que recibí Y del mal que me han hecho sufrir El 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 mal que me han hecho sufrir Así como me ves con todos mis caprichos Un poco soñador, un poco seductor Ya sé que te lo han dicho Yo sigo amándote así como me ves Igual que el primer día De efectos tengo mil, virtudes tengo diez Y eso tú lo sabías Ni por favor no digas que yo tengo que cambiar Que siendo como soy así te supe conquistar Si tú me quieres tanto, si me quieres De verdad Deja que yo te quiera A mi manera y nada más Yo sigo siendo el mismo que la gente El que te criticó El mismo que la noche es por la tarde A ti ciego El que te dice sí El que te grita no El hombre que te quiere que por ti se muere Dueño de tu amor Yo sigo amándote Así como me ves con todos mis caprichos Un poco soñador, un poco seductor Ya sé que te lo han dicho Yo sigo amándote así como me ves Igual que el primer día De efectos tengo mil, virtudes tengo diez Y eso tú lo sabías Ni por favor no digas que yo tengo que cambiar Que siendo como soy así te supe conquistar Si tú me quieres tanto Si me quieres de verdad Deja que yo te quiero A mi manera y nada más Yo sigo siendo el mismo que la gente crítico El mismo que las noches por la tarde a ti llego El que te dice sí El que te grita no El que te quiere que por ti se muere Dueño de tu amor El que te quiere que por ti se muere El que te quiere que por ti se muere Gracias. Además, tiene, eh, Dr. Carmo tiene el fin de que es brasileño, yo no. Rafael, tú tienes miles... Rafael, ¿no? Rafael. R-R-R-R-F-A-E-L. Ahí, ahí va. Tú tienes miles y miles de discos de oro, sin embargo, este es muy importante. No solamente 480. Porque este es el primer disco de oro por la CBS y te lo entrega CBS de Venezuela. Te lo entrega Venezuela. Felicitaciones. Rafael. De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, eso que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, y lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, y lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer a mi murmullo, y le hago caso y yo me río y me pregunto, que sabe nadie, que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces es que quiero, que sabe nadie, por lo que vive la emoción, mi pobre condensor, de mis placeres, y mis íntimos deseos, de eso que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. De aquello que me preocupa, que ni me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie, que le importa a nadie, el porqué no es siempre la emoción, cuando me pongo a cantar, cuando me pongo a cantar, de porqué mis carcajadas, nunca lo va a saber nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, y lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, que sabe nadie, y lo que prefiero o no prefiero en él, en él, el amor. A veces oigo, sin que le da ningún murmullo, y le hago caso, y yo me río y me pregunto, Que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé, que quiero, que sabe nadie, por lo que vive la emoción mi pobre condensor, mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta destendido, que sabe nadie, por lo que vive la emoción mi pobre condensor, mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta destendido, que sabe nadie, por lo que vive la emoción mi pobre condensor, mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Gracias. 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 Gracias.